El pasado domingo se reanudaron las actividades de la Liga Universitaria de Béisbol en Oaxaca y a las 9 de la mañana el Campo Disco Hotel tuvo un duelo interesante entre el segundo y tercer lugar de la primera fuerza. En el diamante se encontraron Chocolate de Roberto Betanzos y los astros de Héctor Mercado que timonea Fernando García. En un encuentro en el que treparon a la lomita Sebastián Domínguez por los chocolateros y José Alberto San Juan por los de la estrella. El juego comenzó con dominio de los lanzadores que en el primer tercio del juego se vieron intratables aunque los hitos San Juan le hicieron una carrera sucia en el primer capítulo. Para el cuarto rollo la pizarra comenzó a moverse. Los del cacao hicieron tres carreras aprovechando una pifia del cuadro la que provocó que el score se pusiera cuatro carreras a cero. Pero para el cierre de ese capítulo Domínguez tuvo que salir del encuentro debido a problemas en la mano de lanzar. Esto lo aprovechó la ofensiva de Astros que en ese mismo inning armó rally de seis carreras. Para la quinta el marcador se volvió a mover y Chocolate le dio la vuelta 7-6 con tres carreras más. Esa ventaja no duró mucho ya que al cierre de ese episodio la novena de Fernando García volvió a responder con el madero ahora anotando cinco grandes carreras que le dieron rumbo al juego. Mientras continuó el desfile de lanzadores de Chocolate, el osito San Juan y Michel Delgado se combinaron para el primero llevarse el triunfo con seis entradas lanzadas y el segundo el salvamento retirando el último tercio del encuentro. Con el madero lucieron Mauricio Flores, quien terminó de 5-4, incluido cuadrangular por todo el izquierdo y Emanuel Jiménez, quien también conectó cuadrangular dentro del campo y terminó el encuentro bateando de 5-3. Con la pizarra final de 16 carreras a 10, los Astros se colocan en la segunda posición de la primera fuerza de la liga universitaria. Ahora con dos triunfos y un revés. Por su parte, los chocolateros se quedan con números parejos de dos ganados y dos perdidos. En los otros duelos de esta cuarta fecha, la novena de tubos del chino Ramos no tuvo piedad sobre los tigres de Osiel Matus y los terminaron macaneando 14 carreras a uno en el mismo diamante de Iscotel. En el otro encuentro para cerrar la primera fuerza, los cerveceros vencieron 15 a 5 a todas estrellas del Dr. Flores. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.